hola buenas bienvenidos al canal de conti word estamos en la sección del camino del manco vamos a hacer directamente una nueva clase esta vez es de la clase de la stoner 63 esta clase lo he sacado un vídeo de youtube en un streamer llamado arenita este habla hispana y directamente lo lleva de esta forma vale llevarán así alarm x3 la mira la bocacha lleva el silenciador agencia yo no lo llevo porque no lo tengo vale el cañón lleva el 55,4 centímetros de fuerza operativa la empuñadura delantera lleva la empuñadura de agente de campo vale y lleva del mango lleva este la empuñadura de serpiente vamos vendas de serpiente es directamente vale para el tiempo apuntado de lo de este yo no lo tengo entonces pues o vamos a a jugar vale bueno vamos a ver qué tal está hoy jugar porque hay mucho tryhards suelto que aparece estos campeonatos y va a ser realmente directamente de de la lc10 la clase pero he visto que muchos streamers youtubers están jugando con la con la stoner y entonces digo bueno bueno como la tengo ahí de y está jugando con ella por eso que lo de este principio tal y cosas así digo bueno pues mira pues lo voy a digo 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 si hago con ella y ya lo creo vale buscando partida de 40 segundos no encuentra nadie 62 no contra así vamos a ver qué tal vale o sea vuelvo a repetir en la clase es para un corazón a lo mejor no es buena para lo que es el multijugador esta arma es muy lenta vale y como juega la gente que es muy tryhard y todo seguramente me saldrá una partida nefasta 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 pero bueno para eso es un manco me puedo permitir el lujo de jugar según esto está aquí directamente la te va a bajar muerte uno con cero tres no como multijugador soy un manco bueno vamos con vamos con ella vale a ver qué tal se nos se nos da esta partidita tal como cerca de partidas se va a subir vale si es parte de ganada se sube sin ganadas y es pérdida se sube si man eliminó a 20 veces y mata solo dos pues se va a subir igual o sea que no que no el trampo ni cartón vale o sea como su casa se salió porque quiero quiero probar un baja confirmado el busqueter tres que me lo compré por un de dinosuit el centro es el centro es el centro es el centro a ellas o recabada hecho y le he visto habéis visto no son tres jared tumbas en todos los lados al lorito en haber visto no profesionales así son como juegan la gente vale son todos profesionales vamos a encabezar esto no está bien madre mía no vamos por detrás para saber fijar o no o sea como juega la gente gente es muy trija al loro donde estaba que no lo he visto tío se había fijado no así es jugar todos los días ya al producto tío 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 se hizo uno del otro equipo normal está muy muy aburrida la partida muy aburrida la partida está muy 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 aburrida la forma de jugar que tiene la gente muy reyjard tío entonces es normal de que se vayan tío 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 uff sí que se mueve este arma ¿eh? o sea no es... tío 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 ahora están por la parte de atrás madre tío tío esta asignarme un avión espía avión espía enemigo en camino para todo de la vida Avión espía hostil situado encima Mina de proximidad es la vida A esto un cumbido No dispares, la moría Uy, el franco tirador, que bueno No dejéis salir Marchando Semtex Sorreta sentinela lista para despliegue Cuidado con el semtex No soy un enemigo en camino ¡Pero idiota! ¡Te estoy encubando! ¡Oh! ¡Qué carajo! A ver Había un espía hostil situado encima ¿Dónde andar? Voy a tirar por ahí por si acaso ¿O no había nadie? Y aparece ahora Ya casi está ¡Seguete así equipo! Ah, estaba arriba el tío Avión de contraespionaje enemigo en camino No tires a una ¡Nos trija! por haberme confiado yo lo intento y no puedo y por qué sabías que venían por ahí y eso que era compañero porque sabía que venían por ahí bueno pues ya hemos hecho lo que sería el primer el primer vídeo así que nos vamos despidiendo y como siempre decimos un saludo y hasta el próximo vídeo